Un gran revuelo está causando la cantante Dulce María tras aparecer en un video de Instagram con la cara inflamada, lo que provocó que algunos internautas la compararan con Lin Mei y Ninel Conde. En el clip, la actriz muestra su rostro en primer plano, pero este luce con mucho volumen en pómulos y labios, mientras hace unos ademanes muy divertidos. Sin embargo, esta apariencia se debe a uno de los filtros que ofrece Instagram llamado Pillow Face, el cual da una imagen clara de lo que pasaría si ella recurriera al uso excesivo de Botox. Rápidamente, sus seguidores llenaron su publicación con comentarios bromeando acerca de su apariencia.